Quizá alguna vez te has topado con personas testarudas, arrogantes y que no toleran las opiniones de los demás. Es posible buscar estrategias para dialogar con personas intransigentes e intolerantes. Soy Fabiola Beckman, psicóloga y coach transpersonal y te invito a que me acompañes aquí en Espacio Público. Ser intransigente o intolerante significa estar convencidos de que sólo hay una forma de ver las cosas, la nuestra. La intolerancia hace referencia a aquella persona que no puede soportar ni aceptar opiniones, ideas o pensamientos diferentes a los propios. La persona intolerante siempre será calificada de intransigente, terca, obstinada, testaruda y fanática. En efecto, la intolerancia siempre será una barrera, una muralla que se impone frente al otro y que busca que el otro no se exprese cuando lo hace en contra de nuestros principios o pensamientos. Esa convicción puede ir más allá cuando se olvidan otras perspectivas o se prejuzgan, se siente superioridad moral y es entonces cuando la intransigencia puede acabar siendo un problema. El ser humano siempre ha tenido contrarios y opositores. Siempre habrá personas que opinan diferente a nosotros y ello debe respetarse porque hace parte de nuestra personalidad y de nuestros derechos y libertades. Pero la intolerancia cuando se proyecta es agresiva y discriminatoria. La persona se torna fanática en la proyección de sus ideas, ideales, creencias y pensamientos, impidiendo que haya un diálogo y una convivencia basada en el respeto o la opinión del otro. ¿Cómo detectamos la intransigencia? Cuando la persona no cede nunca, cuando está cargada de prejuicios, les cuesta aceptar otras opiniones, está siempre a la defensiva o entra en conflicto con facilidad. ¿Cómo debemos lidiar con las personas intransigentes? Debes mantener el control de las emociones para evitar rebajarte a su nivel e indicarle que no te agrada su comportamiento. Sea asertivo a la hora de ponerle límites y hacerle ver que tu manera de ver un asunto es igual de válida que la suya. Si esto no te da resultado, no discutas, al contrario que él, escucha sus argumentos con atención. La intransigencia no tiene que ser una conducta perjudicial, siempre que no llegue al extremo de afectarnos en nuestro día a día, generalizándose y provocando malestar en nosotros y en las personas de nuestro entorno. Las opiniones basadas en dogmas y la invalidación de los argumentos de los demás son signos de intransigencia. Si identificas que has llegado a ese punto o lo señalan personas cercanas a ti, recuerda que es una conducta que se puede modificar. Ponte en manos de un profesional para hacerlo de forma adecuada. Soy Fabiola Beckman, psicóloga y coach transpersonal y pueden ubicarme en las redes sociales que salen en pantalla. Me despido y nos vemos en una próxima edición de Espacio Público.